Saludos, soy Mira del Alto Consejo Pleiadiano. Hoy los saludo con alegría en mi corazón, celebrando el retorno de ustedes y de la tierra hacia la luz. Han dado grandes pasos y han logrado avances impresionantes en esta transformación. Quizás algunos de ustedes se sientan atrapados en viejos hábitos o atados al pasado. Aferrarse a ello no les servirá en lo que viene. El antiguo mundo material de la tercera dimensión ya no está. Es momento de renacer. Este nuevo mundo es una extensión del anterior, pero completamente distinto en frecuencia, conciencia, forma y sustancia. Aquí, todas vuestras necesidades serán cubiertas y vuestros corazones sanados. Experimentarás la banda propia y de aquellos que te rodean. Vivirás en una realidad llena de luz, donde la creatividad, el amor, la abundancia infinita, la alegría y la unidad serán el eje de la convivencia. Estaréis unidos por el amor al Creador. Pasarás de lo limitado a lo ilimitado, liberado de toda restricción. Manifestarás instantáneamente todo lo que necesitas. Descubrirás más sobre ti mismo y pondrás en práctica tus dones y habilidades en un proceso de autodescubrimiento mucho más profundo de lo que jamás imaginaste. Desde el Consejo de la Tierra, hemos sido testigos de vuestro rápido avance en el camino de la ascensión. Te estás convirtiendo verdaderamente en el ser estelar que viniste a ser. Esto puede hacer que te sientas más despierto y consciente que otros, y más pleno al convertirte en tu verdadero ser. El mundo es ahora tu espacio de juego lleno de luz. La luz es el escenario creativo del Creador, donde te fundes con la maravilla de la autosatisfacción y la creación. Muy pronto sabrás a lo que me refiero y la felicidad será inmensa. Soy Mira, y te envío amor, apoyo y guía mientras atraviesas estos cambios tan poderosos.